buenas noches marujones que ya estoy aquí venga venga vamos a contar el pesadilla en el paraíso este te lo voy a contar del viernes y de ayer de la gala bueno venga que nos ponemos así en plan marujones y nos ponemos a contar todo que ha pasado que ha pasado porque no aguanto ya gloria camila yo lo decía el otro día que no lo aguantaba pero es que ahora ya la aguanto todavía menos que ha pasado pues mira resulta que ahora dicen como que sobra un poco de leche todos los días y que gloria camila dice que ya no va a estar ni contando ni que se ha echado leche ni quien no ni ni si alguien más se tiene que echar ni quiero que ya lo que va a hacer es tonto el último entonces el que no corra se queda sin leche porque ya se lo va a venir esta niña por favor porque no se la tiran encima ya por pesa es que yo no sé quién ha dicho que la dueña y señora de la casa claro por lo que más la pasa esta tía porque el ira la sacó todo lo que ha querido y más hay el israelí raja me encanta porque es que sabe sacar todo a la gente le desquiciará pero a mí me gusta fíjate luego te digo este coge empieza aquí igual aborto bueno no la he hecho así claramente dice pero los presiento que aquí alguien ha abortado y suelta la otra yo de quién diréis pues de kiko cuando estaba con kiko a ver raro es que kiko no lo haya contado porque este hombre ha vendido todo toda la vida en verso pero no lo ha contado y lo ha contado la la contada la gloria camila entonces ponerlo se quedan así bueno a ver esta es un poco despecha porque siga hablando del tema kiko yo creo que está hablando del tema kiko ahora porque como ve que la van a echar dirá vamos a sacar algún tema porque al final me echan por por sesos hay no estar contando nada vale habría contado como que el otro empezó a acercarse a la sofía su vez que decía oye te estás acercando mucho y que el otro decía son tus celos enfermitos porque yo no estoy con ella para nada no sé qué luego toma pero aquí están ahora y no ahora que ha dicho yo estuve en esa época de mujeres y viceversa y el kiko tenía unos cuernos así de grandes así que no es todo ella la santita que aquí los dos tenían culpa de la labor y lo dejaron claro luego qué más pasa bueno hay un poco de pique porque hay gente en la casa que sabe inglés hay gente en la casa que no sabe inglés entonces los de un grupo cuando quieren decirse algo o están hablando entre ellos pues pueden hablar en inglés gloria camila ha dicho que ya no va a consentir que se pongan a hablar en inglés como si ya no se enteraran y las 6 y dice a mí como me ha llegado en inglés algo y no sé cuánto ya dijo ahí está señora esto tiene mucho que callar luego luego hablamos de ella esta me cae cada vez peor también sí porque va un poco ahí como de quedar bien a mí no me gusta no luego que más que más pasa el lirna se pone a echar a las cartas a la daniela dice que tiene que tener cuidado porque van en contra de ella que no la van a echar esta semana pero que sea un poco prudente que este ojo avizor yo creo que el tío se lo inventa todo también que hasta parece y todo que echa bien las cartas luego qué más pasa stacy para hacer un poco más el tonto desde que no la llega bien el día pues ha cogido una pala la dibujo una cara dice que el guillermito y que a través de guillermito guillermito va a decir todo lo que quiere no perdona ella hace el paripe que el guillermito habla pero es ella la que está diciendo tú eres un pesado y te va con el este y el minuto dice que eres un pesado no venga no sé que a ver que no tiene cuatro años tía no sé a mí me parece muy 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 tontorrona y luego el ir a la regala de stacy un rosario bueno pues las tres y de hacer tanto el tonto con las cabras lo ha perdido el rosario de plata el ira dice que era de una monja que lo santificó yo que sé algo así y que le ha traído muchísima suerte que lleva veintitantos años con él para que se lo regalas entonces al station no lo entiendo haberte lo quedado tú bueno el caso es que el rosario no aparece y la estéis y dice venga no me den la coña le voy a decir que ha aparecido desde sí 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 lo he encontrado lo he encontrado y el otro de verdad me lo estaba diciendo y no se lo quería y la otra que sí que sí que aparecía nada más que lo guarda muy bien para que no se me vuelva a perder y el otro ya dónde está el rosario al final la saca que mentira la otra no la ha encontrado ni nada y bueno pues a saber que tiene el rosario yo apuesto alguna cabra se lo ha comido así veremos luego dónde está el rosario y se aparece y luego la gala de ayer vale a ver aquí hay un mamoneo que yo estaba ahí casi comiendo palomitas esto me encanta me encanta me encanta bueno lo primero hay mucha bronca entre daniela y este y si vale no se tragan y encima yo creo que este y si es la típica que tiene complejo de querer ser la estrella de todo el galito entonces qué pasó que como el otro día en la gala se puso la daniela con una especie de top hacía un frío debe ser que pelaba y la otra se puso un top bueno pues si quiere lucir su cuerpo pues ahí está ya que lo ha pagado que lo luzca no pues la este si no le pareció bien y decía es que mira está como tenido que salir ahí perdona lo estás contando tú que nos has enseñado el potorro y las tetas aunque sea pixelado pero tú ha sido la primera que está expuesta y en pelot no sé yo creo que está mejor es que no se mira bien el ombligo luego qué más cosas a ver a ver a ver que me lo apunta aquí todo y cosas que ya se esté ya os he contado bueno a víctor janeiro que le pasa que le viene a visitar su madre me ha hecho mucha gracia porque trae el tupper de ikea que lo tengo yo también que por favor ikea si alguien de ikea me está viendo sacar de nuevo ese tupper es buenísimo los nuevos no valen para nada es el blanco el de la tapa blanca el de la tapa transparente con la línea roja de goma y el fondo y el cacharrito blanco el mejor de toda mi vida de hecho tengo algunos meses la foto de él está con la foto del son los mejores los mejores de los mejores bueno pues el caso que lleva ahí la mujer unos filetes que dice que para él y para todos sus compañeros a ver no sé cuánto se ha metido en ese cacharro pero son unos cuantos esta gente tiene mucha hambre yo que se va a quedar con hambre como no haya metido más tupper no van a tocar a nada yo creo que algunos se comen los dedos pero bueno el caso es que es todo muy tierno a mí explicarme en bazán la verdad es que esa mujer me transmite paz y tranquilidad se pone ahí a abrazar a su hijo y es que parece tan buena chula la mujer a mí me da mucha pena yo creo que el otro el marito no se portó bien con ella pero bueno ella era mujer muy correcta se porten con su hijo le dice que su mujer se está está haciendo mucho trabajo sus suegros y todo que tiene que estar muy contento que está todo muy bien y que ya le ve bien a su hijo y no sé qué a ver yo preferiría que víctor tuviera un poquito más de sangre pero bueno es su madre y pues eso pues nada que le manda ánimos y todo eso pero lo mejor viene lo último de la noche hoy 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 a quien llevan a la casa a pablo pisa hoy 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 a ver vamos a partir de la base que no me creo para nada la relación que tiene pablo piso y estoy si vamos a empezar por ahí luego ya que cada uno diga lo que crea no me creo nada esa relación no te puedes ir de moderno de liberal y de todo diciendo que es que tu novia es muy abierta que tú toleras todo que es que es así a este y sí que es que no sé qué y llegas ahí a la granja y te falta arrancarle los pelos al dani a ver yo creo que estos tienen una relación de folla amigos viviendo juntos entonces porque a mí vamos a mí me hace lo que le han puesto al pablo en las imágenes y yo ya hubiera sacado la station ahí pero a patas resulta que la station se pone a dontear con el dani que si ahora nos vamos a casar el otro la regala un pepino al final aún si yo creo que no se come uno un poco el otro otro se dan un pico que el pico ese tiene más maldad que nada porque lo que queréis en ese pico era terminar así pero por cortarse un poquito y demás a darnos un pico yo he visto hay más que a lo mejor no es amor pero a lo mejor sí que es lujuria lujuria yo creo que sí yo creo que tiene unas ganas de pinchar uno lo con el otro que ni el pablo ni mira bueno qué más hacen qué más hacen bueno se dan un masaje la otra me dio un pelotas casi con el tanga en el tobillo y el otro venga ya toquetear culo venga toquetear culo el pablo dice que ha metido casi el dedo hasta la hasta por la ingle no sé no lo sé no lo sé eso no lo he visto pero pero la verdad que el masaje era muy calentor no ya lo digo yo o sea que si no fueras a un profesional a que te lo haga bien y que te y que te pague y pagar claro pero esto entre los dos vamos el caso es que le ponen primero al pablo con el nanny y el nanny viene todo emocionado que tal no sé qué y el otro que qué tal estoy hasta los cojones de ti que te estás intentando zumbar a mi novia y aquí qué coño pasa más o menos lo ha dicho así y el otro me estás contando si somos muy buenos amigos nada más no pueden ver no mires porque no hay nada más estás estás que no que no que no que no que aquí no hay nada y el otro lo estoy viendo estoy viendo a ver a ti no te voy a decir nada pero a la otra sí se lo voy a decir y tú además eres mi amigo ya la venía amigo ni irá un poquito de este luego parece que han quedado bien yo no me lo creo yo creo que aquí les da para 50 más de estos que luego sacan luego les sale rentable de los cabreos a estos y luego han traído a la stacy el dani ya se ha ido y entre las de isi y en la forma de saludarse ahora llevas no sé cuántas semanas sin ver a tu novio y así saludas a tu novio como si lo hubiera acabado de ver hace tres segundos me ha parecido súper frío al principio es que no se dan ni un beso luego se han abrazado luego ya por fin se han dado el beso no sé pero vamos yo yo creo que tú tienes ganas de comer te la boca no 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 se lo han comido luego ya sí pero al principio no y logra el otro la está diciendo mira stacy a ver que yo he estado fingiendo en el programa que toleraba todo y que hemos llegado a un punto que he visto ahora unas imágenes que me han puesto hasta hasta amos pero si no pasa nada si somos amigos que son como mis hermanos y claro ya le ha dicho el otro vamos a pedir con los hermanos una cosa que sea tu hermano y otra cosa que te coman la boca con él y que te toque el culo y que de esto y que lo otro y la otra pero si son hermanos si a ver si esto lo hago yo en con todos mis amigos a los que también me he tirado y yo perdona a ver si es que estas parejas tan liberales yo lo siento mucho yo soy mucho más cerrada y mucho más mojigata yo no soy así esperamos ella diciendo como que a todos sus amigos se los ha debido de tirar debe ser que luego pues está muy bien que pablo los invite a casa de hecho ha dicho stacy sí porque ya vendrá pablo invitado a casa y dice aquí a tu casa no porque la mía no está cabradito cabradito pero bueno mira está bien para que el otro día echarán el otro día como que criticaba mucho la trapote como que la decían que era una mujer gata de los años yo que sé sabes que era como mucha para la antigua y la trapote dijo mira yo lo siento mucho pero así es víctor no me gusta a él tampoco y el otro es que no no es que no soy liberales es que no no sois modernos no esto y ahora mira mira al otro claro dice que ya está hasta los cojones de ver esas esas actuaciones que tiene este y si es donde la hija es de y si que lo siento mucho pero que o cambia o que no van a seguir la relación y la otra ha dicho que qué bueno que va a cambiar pero que claro que ahora se va a quedar sola en la casa porque es porque ya no dijo hacer caso pues tiene una relación con danny perfectamente de amigos dice pero ni besitos ni tocamientos ni gilipolleces ni boda ni nada ha pedido meterse en la casa pasar la noche con este sí pero con lo dicho que se peiné y que más que más luego que más sale y posee lomar lomar que está un poco tristón está llorando pero bueno tranquilo o sale él o sale la gloria camila así que que no sabe si la marina le va a estar esperando fuera y que en su boda hasta cuando nos detalló de su boda que esto no me ha gustado a eso en su boda que no tuviera un sexo que sí no celebraban dando las cosas porque sea como se acaba de morir la abuela de la pantoja que tenía la pantoja que estar con la familia a medirse de luna de miel no sé yo es que yo creo que por ejemplo lo de si tuvo el sexo o no en la noche de bodas yo creo que eso que necesidad de contarlo por cierto es que el viernes me estuve viendo el programa de salvarme de luxe de la pantojita ya sé que no hubiera caso con este programa pero bueno yo amplía información y la bandojita igual jorge javier preguntándole todo el rato que en qué postura lo hacía que cuantas veces lo habían hecho por día que no sé qué no sé cuánto y la pantoja contando todo pero porque lo tienen que contar no sé a mí no me gustaría tampoco que se hagan ahí todas mis intimidades en la tele pues esta gente que yo creo que se venden muy barato no sé así que bueno y nada que aquí ya ha terminado en el resumen de este maravilloso programa aunque bueno hago una cosa una cosa que me hace mucha gracia le dice él le dice la madre al al victor janeiro en plan como diciendo si hijo porque ya ves tú hemos venido aquí a verte no sé qué no sé cuántos había gente y de abuelos que eso es que el programa está siendo todo un éxito pues hombre no está siendo todo un éxito vamos a ser realista este programa la ha puesto más bien de relleno no sé por qué para juntarlo con la isla de las tentaciones porque ya pueden llevar bastante la isla de las tentaciones pero bueno que era la que me voy a preparar los vídeos a subir o no y a verles las tentaciones como empieza ahora así que ahora hasta ahora